El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambie a la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte na' me llevo Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura I've never had a name that really stuck, you know Belonged to me Yeah, it's like we are I mean, sure, sure, it's great Right, guys Is it done?